Hola, muy buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro de hoy, martes quince de enero. A nuestro buenas noches, soy en la grata compañía de mi querida amiga y colega, la doctora Andreina Sofeifa. Hola, amigos, ¿Cómo están? Rafa, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué ha dicho? Gracias a Dios, todo muy tranquilo. Bueno, resulta que en nuestro buenas noches del día de hoy, tenemos que hacernos un cuestionamiento. Les dije que esta semana tenía un contenido fuerte en temas que podrían resultar sencillos, pero que son muy complejos. El lunes dijimos, ¿Por qué siempre arruino mis oportunidades? Bueno, porque vos las arruinas, porque vos las complicás, por tus actitudes y demás. Pero hoy, entonces, vamos como desgranando, toda la semana tiene como este eje, vamos a irnos guindando el tema del lunes. Me cuesta mucho ceder y esto complica la comunicación en pareja. Bueno, entonces, ¿Cómo no se van a arruinar las oportunidades si desde esta óptica vos estás echando a perder las cosas porque no lo estás haciendo bien? Porque no te da la gana ceder. Y antes de entrarle lleno al tema, quiero invitarlos a que compartan la transmisión en vivo y se puedan ganar el kit de libros. El ascenso entre las sábanas y el de Chopra sobre el de felicidad que son para todos ustedes. Así que ojalá que lo puedan compartir. Un saludo a Maricely, a Adri, a Ceney y a todas las personas que se empiezan a conectar en nuestro tercer Buenas Noches del Año. Si yo sé que no voy a ceder por capricho, por juponada, que no voy a ceder porque no me da la gana, yo sé que no tengo la razón, pero mi orgullo, mi intolerancia se vuelve complicado. Ahora estábamos en radio hablando del perdón y una muchacha nos escribió ¿Y qué pasa cuando los celos de tu pareja son tan invasivos, tan complicados, que terminas pidiéndole perdón sobre cosas que yo no he hecho? Y esto se llama agresión e intransigencia. Y el no ceder puede acercarnos a una posición emocional que arruina cualquier cosa. Sí, Rafa, y es que cuando nosotros estamos cerrados a las opciones, pues es difícil construir, es difícil negociar con una persona que no escucha ninguna otra razón que no sea la de sí misma. Entonces, yo creo que cuando estamos especialmente hablando con alguien para buscar una solución, tenemos que negociar. Vos estás en un lugar, yo estoy en el otro lugar. Necesariamente tenemos que buscar un punto intermedio con el que podamos manejarnos. Esto no significa que me va a encantar esa opción, pero es que a veces va a ser una opción más parecida a la tuya y otras veces va a tener que ser una opción más parecida a la mía. Un saludo a todas las personas que se conectan, que comparten la transmisión en vivo y recuerden que entre los que compartan e incluso etiqueten a sus amigos, son los que de ese grupo de personas que comparten, los que van a participar en la rifa de los libros. Ahora, ¿cuándo y cómo suceder? Ya casi llegamos ahí. Lo primero es que tenemos que identificar es si la conversación es importante, trascendente y aporta algo. Pero hay personas que por su posición psicológica todo lo complican. Ok, de pronto Andreina tiene una idea y ella dice que las papas tienen gluten, que la yuca tiene gluten y que todo tiene gluten y que hasta el agua ahora la acloran y le ponen gluten. Yo tengo claro que no es así. Yo, siéndole, ah, sí, bueno, qué interesante, ¿verdad? André, qué calor ha hecho hoy. No me voy a echar un pleito absurdo. Ay, que ella siga ahí con su idea. A mí no me toca quitarle esa idea. Hay que elegir las batallas. Sí, y el otro elemento es cuando el razonamiento es emocional, yo creo que hay que esperar a que se enfríen las cosas para analizar. Si de pronto Andreina me dice, oye, qué tarde el programa, porque había un lamentable accidente en la bruca, y entonces Andreina me dice, siempre, siempre, siempre llegas tarde, Rafa, al programa cuando es conmigo. Y yo sé que no es cierto que es la primera vez. Le digo, mira, pero eso no pasa. No, no, ni me digas, ves, tras de eso no te importa lo que tengo que decir. Yo le diría, Andre, hablemos mañana. Y ahí lo dejo, porque evidentemente no vamos a llegar a ningún lado porque está hablando sandeces. Sí, y es importante saber también, ¿verdad? En este asunto de cuando yo me ciervo, cuando no me da la gana ceder por un tema de capricho o por un tema de egoísmo en cuanto a la idea, que esto no me va a permitir avanzar. Que si yo lo que quiero es avanzar con vos y estoy en esta posición intransigente, en esta posición cerrada, pues bueno, ¿verdad? Si vos sos emocionalmente inteligente, probablemente vas a hacer algo como eso. Ay, sí, sí, y no le vas a seguir. Pero entonces, alguna de las dos partes tiene que parar esa dinámica, porque si no empezamos a escalar y llegamos a un tema de confrontación, un tema de discusión que no encuentra soluciones. Nos dice Katy Ramírez, buenas noches, a Maritza también, y sí, nos dice buenas noches, bendiciones, la madurez en pareja se da a través de saber ceder en ciertos momentos y circunstancias. Si realmente queremos crecer. Patricia, María Patricia nos dice, buenas noches, queridos amigos, tengo una relación de noviazgo con un muchacho, pero le escribí y le dejé de escribir y no decirle que iba a hacer aeróbicos, le dio cólera por un rato y no le escribí. Esto a mí me parece inmadurez, si tu novio tiene 13 años lo podría entender, pero esto no cabe. A ver, pero entonces aquí no se trata de ceder, porque a él le molesta que vos vayas a hacer aeróbicos, porque le molesta a tu pareja que vayas al gimnasio, porque no solo es un tema de ceder. O porque tengo que escribirte a todos los lugares donde exactamente voy. Y reportarte todo. ¿Verdad? Yo creo que ahí tenemos un grave error. Evi Brown nos dice excelente tema, de verdad. Y yo creo que ceder no es dejar mi punto de vista, yo no es que voy a tener que vivir con un sí programado, porque eso sería llevar la fiesta en paz y sería un gravísimo error. Se trata ceder cuando el tema no es trascendente, ceder cuando la circunstancia emocional nos puede oler a explosión, ceder cuando creo que en nada me afecta. Bueno, yo no sé si mi papá me está escuchando, pero digamos, yo con mi papá no hablo de política. Sí, 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 sí. Ah, todo lo digo que sí. Que piense lo que él quiere pensar. Porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí, sí, dale. A ver, este análisis nos puede ahorrar un montón de complejidades. Ceder es preparar un diálogo razonable y a veces tiene que enfriarse, tiene que apaciguarse, tiene que reposarse. Igual, ¿verdad? Cuando no es un tema intrascendente, más bien cuando es un tema trascendente, cuando es importante, pues entonces tenemos que aclararnos para llegar a un punto intermedio. Esto es a veces como en el trabajo, Rafa. Yo quiero un proyecto, vos querés otro. Bueno, pero hay que hacer X. Tenemos que buscar uno intermedio donde los dos nos podamos poner de acuerdo. Entonces, darnos cuenta de que si tú y yo necesitamos discutir un tema que es importante, pues entonces tenemos que prepararnos para ese tema, para estar listos a escuchar una posición que no necesariamente va a ser igual que la mía y que no me saque de un estado emocional regulado para poderme enfrentar a eso. Y esto implica ceder, no solamente ceder, implica ceder a la vulgaridad, a la tosquedad, a la impulsividad, al tono, al gesto, al maltrato, a la burla, a la ironía. Si vos sabes que tu pareja tiene un tema, una fibra sensible, por qué tenemos que meter el dedo en esa llaga, por qué tenemos que, tenemos que, o sea, ceder para proponer, ceder para crecer, ceder para buscar soluciones. Pero hay personas que simplemente no lo hacen y esto puede sonar radical. Una persona así no crece. Un poco como dicen los más jóvenes, ¿verdad? Para aplicársela, porque no me da la gana, porque te quiero fastidiar, porque me dijiste que entonces ahora yo no quiero, ¿verdad? Entonces, en lugar de construir, en lugar de avanzar, estoy frenando la relación y nos estoy llenando de una serie de piedras en el camino que nos dificultan después enfrentarnos a temas que sí son importantes. Entonces, analiza, ¿cuántas veces desde el orgullo has extendido una discusión? ¿Cuántas veces desde el orgullo hemos aplicado la ley del hielo con silencios espantosos? ¿Cuántas veces has peleado simplemente porque te da la gana, porque no escuchas, porque interpretas desde la defensiva? Y yo creo que todos podemos crecer. No querés arruinar tus oportunidades, como hablábamos ayer. Aprendí a ceder, aprendí a manejar tus emociones, aprendí a escuchar y aprendí a construir, que es una clave importante. ¿Y a cuáles son esos temas que a mí me cuestan trabajar? Porque también yo necesito aprender a reconocer que ante tales temas o ante tales situaciones, ante tales detonadores, yo me pongo más difícil para manejar una situación y poder prepararme para entonces enfrentarme de mejor manera a ellos. Como nos dice Gustavo, a veces es mejor tener paz que tener la razón. Sí, es una frase buena. Este es nuestro Buenas Noches. Si ustedes quieren seguir a Andreina en doctora.andreina.com en Facebook y nos pueden localizar a ambos en el CEDI, en el 2290-1383 o en el WhatsApp 88-81-1304. Y por supuesto los invito a buscar el libro Al Diablo con el Amor. Todavía solo está en Amazon. Faltan algunas semanas para que llegue a Costa Rica, pero pedilo y te llega directo la versión impresa a tu casa. Y por supuesto a www.rofalramusr.com Andreina, muchas gracias. Gracias a vos Rafa y gracias a todos los que nos escuchan y ojalá que esto nos ayude a ponerlo en práctica. Feliz noche. Chao. Chao.